Yo creo que estos decretos que nos han enviado pueden ser interesantes, pero no somos ajenos. O sea, nos hemos manejado desde que tuvimos las primeras reuniones con el señor gobernador, con el secretario de salud, hemos llegado a acuerdos y nos hemos mantenido así. De hecho, todavía en algunas parroquias se mantiene el número del 50%, del 60%, puede ser que hasta 70%, pero no más. ¿Por qué? Más que un decreto, vemos la necesidad, porque es evidente, y lo evidente no se demuestra, se muestra. Entonces, yo creo que tenemos que continuar, y más que una molestia para nosotros, yo creo que más bien debemos aplicar prudentemente las indicaciones que tenemos. Si ustedes recuerdan, probablemente no era una prensa, manejamos los protocolos en las iglesias. No han cambiado, seguimos con pocas personas en bautismos, seguimos con pocas personas en generaciones de 15 años. Nosotros, ya no hablo de la fiesta familiar, es otro tema que nosotros nos toca regular. Pero lo que nos ha tocado realizar, estamos muy conscientes y yo creo que debemos ser muy responsables. Más que una molestia, habría que analizar si estoy siendo responsable o no. Pero yo creo que la mayoría, la gran mayoría, estamos llevando las cosas así. Bueno, uno ve la necesidad, no es necesario que me la digan. A mí se me hace muy curioso que ahora tienen que avisarnos que ya llegó el periodo que tenemos que abrir años, ¿verdad? Cuando eso es natural. Ahora hay hasta campañas, ¿verdad? O sea que parece que la inteligencia ya no funciona. Porque me tienen que decir qué hacer. O sea, hay cosas que son muy evidentes. Y que una mamá tiene que fijarse cuando hace un río y cuando no hace. Así de simple. O sea, se me va a limpiar y tiene que fijarse cuando hay esta pandemia que no cede. Y que tiene que ser muy claro. Y tiene que ser muy precavido. Y también muy sereno. Y no sabemos ni cuándo va a terminar. La serenidad es la que nos va a ayudar a permanecer. Y eso también nos viene tanto. Tienen que ser severos ante esta situación. Y comprensivos. Y así, en otras distancias, manejando de otra manera. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy responsables. Eso es lo que puedo contar. Sí. Pero ahorita, económicamente no. Y normal, ¿las llamadas de atención son aquí en la capital? O también en... Puede ser también fuera. Miren, si una autoridad civil observa que alguien no está llevando bien las cosas, tiene el derecho de llamar la atención. Más bien nosotros, pues, guardamos los protocolos. Lo debemos hacer, yo diría... No, no, no.